Bueno, Lucas Romero, para presentar ya esta capacitación para emprendedores locales. Exacto, bueno, estamos a punto de arrancar. Como habíamos comentado, con el apoyo del Ministerio de Producción y a través de las capacitaciones de Argentina Emprende, tenemos el honor de recibirlo a Sebastián. Así que, bueno, él les va a comentar brevemente de qué se trata la jornada de hoy. Sebastián, bueno, ¿de qué va a tratar? ¿Qué contenido va a tener esta jornada? Bueno, hoy lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el marketing en redes sociales. Es un tema que a los emprendedores es uno de los más solicitados por el tema de emprendedorismo porque es el que te permite el acceso más rápido al mercado hoy en día, la penetración, la llegada que tienen las redes sociales a todo lo que es comercializar el producto y comunicarte con el mercado, tanto por el tamaño de emprendimiento, cualquier emprendimiento puede acceder y lo mismo por el costo, ¿no? Podés empezar directamente sin presupuesto, empezar a mostrar tus productos y lo que estás haciendo. Así que, desde ahí lo que vamos a hacer es recorrer cómo entrar a este mundo. Es muy complejo, fue todo muy rápido, cada vez se agregan más funcionalidades. Así que, ver cómo abordar el tema. Y después sí, como armar una estrategia, empezar a tanto comunicar, atender al cliente, porque confluye todo, confluye la atención al cliente, la comercialización del producto y todo tipo de comunicación, ahí pasa por ese lado. Así que... Aprovechar, digo, a sacar el mayor juego posible, una herramienta que, como decís vos, muchos comienzan por ahí, pero que por ahí no se aprovecha o no se utiliza de la manera que se pueda rendir la mayor cantidad de fruta. Sí, lo que tienen las redes es eso, o sea, puede ser muy chiquito, pero de repente trabajado de otra manera puede ser masivo. Entonces, hay que saber cómo manejar eso, cómo manejar a veces una viralización. También vemos casos de crisis que cada vez ocurren más seguido, porque hoy se habla todo al público, entonces hay que saber tener una conversación, un reclamo hoy en redes sociales que te está viendo todo el mundo y cómo se manejan esos temas. Así que, sí, todo tiene un trabajo, una técnica y son de esos talleres que se le puede sacar el juego cualquier tipo de emprendimiento. Por ahí las generaciones más nuevas, digamos, ya nacieron con esto, pero gente por ahí más grande les cuesta un poco más, por ahí se lo debe encarar de otra manera. Sí, quizás lo que muchas veces pasa y nos pasa a todos, que lo que siempre digo, venimos de una forma de hacer las cosas en una dirección, ¿no? O sea, uno lanzaba un producto y al mercado decía lo que hacía y veía si le compraban o no le compraban. Hoy con las redes sociales es múltiple. El usuario tiene el mismo poder de comunicación, inclusive para generar más venta y para generar una ida y vuelta desde el teléfono, desde el momento que le está pasando o tiene la necesidad. Entonces hay que cambiar. Primero hay que desaprender. O sea, mucho de esto tiene que ver con las generaciones que venimos de lo pre-digitales, desaprender cómo eran las cosas para meterse en este mundo con esta lógica multidireccional. Bueno, Lucas, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias.